Hola, hola mis queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a otro nuevo video. Hoy vamos a preparar unos riquísimos huevos ahogados en una rica salsa de jitomate. Y lo que vamos a necesitar va a ser lo siguiente. Yo voy a necesitar 6 jitomates maduros, 9 huevos, 2 chipotles de adobo, 1 trozo de cebolla, 3 dientes de ajo, 1 cucharada de consomé de pollo, aceite y unas ramitas de epazote. Bueno, ya tengo aquí los jitomates, ya los corté, los vamos a moler, vamos a poner en el vaso de la licuadora para licuarlos, así crudos. Vamos a agregar todo, los ajos y la cebolla. Y es momento de agregar también el chipotle. Y un poquito de agua. Bueno, ya tengo todo aquí en el vaso de la licuadora, vámonos a licuar. Bueno, ya tengo aquí la cacerola calentando, le vamos a agregar un poco de aceite, no mucho, solo un poco, para poner a freír lo que es la salsa. Bueno, ya es momento de agregarle lo que es la salsa. Va a quedar muy riquísima esta salsa. Le vamos a agregar lo que es el consomé de pollo en polvo. Y las ramas de epazote. Bueno, ya es momento de agregarle lo que son los huevos. Ya comenzó a dar un pequeño hervor. Vamos a ir agregando uno por uno. Para poder, que se cuezan bien riquísimos, estos huevitos ahogados. Y así vamos a, hasta terminar. Bueno, miren, ya están casi hirviendo. No los voy a mover hasta que llevan otro poquito más, para que no se vayan a deshacer mucho. Ya les muestro como quedaron estos ricos huevitos ahogados en una rica salsa de jitomate. Ya huele delicioso. Bueno, amigas y amigos, miren, ya quedaron mis ricos huevos ahogados. Y es hora de apagarles. Ya están bien cocidos. Y huele delicioso. Bueno, miren, amigos y amigas, ya tengo aquí mis huevitos ahogados en una rica salsa de jitomate. Quedaron súper deliciosos. Háganlos, es muy fácil de hacerlos y muy económico. Para un desayuno o comida como gusten, pero quedan riquísimos. Bueno, amigos y amigas, espero que les guste este video. Y recuerden darle like, suscribirse a mi canal, activar la campanita para que les llegue notificación cuando se haga un nuevo video. Y no olviden compartir. Hasta la próxima.